Bueno, míster, primero, ¿cómo avanza la semana de cara a ese próximo encuentro también en casa del Club Deportivo Illezca? Bueno, una semana ya más normal, ¿no?, de trabajo, conforme a la que hicimos la semana pasada. Y bien, en la línea que venimos trabajando, preparando a conciencia el partido, sabiendo, bueno, la dificultad que conlleva cualquier partido en esta categoría. Y, bueno, la verdad que trabajando bien, esperando estas dos últimas sesiones y esperando que no haya ningún percance y podamos llegar lo mejor posible, ¿no?, como siempre. ¿Cómo está trabajando el equipo? Como decíamos la semana pasada, acaban de incorporarse ya esos últimos refuerzos a la plantilla. ¿Cómo se va dando forma a este nuevo panorama de la plantilla del auténtico paso? Bueno, pues como venimos diciendo, al final Menú, Moussa, Dimi, incluso Alex, ¿no?, son jugadores que se han incorporado en los últimos días de pretemporada. Y, bueno, ellos adaptándose a nuestro trabajo, nosotros adaptándonos a sus características, bueno, pues siguiendo, ¿no?, tratando de enlazar todo eso que tenemos y que vaya un conocimiento mejor, más profundo, en lo personal y también en lo deportivo, ¿no?, para que, bueno, sigamos creciendo. Que no tengo duda que tenemos que hacerlo, ¿no?, porque, bueno, al final el trabajo de campo, el estar muchas horas con ellos, pues siempre acaba sumando, acaba siendo un equipo que se conozca mejor y en eso estamos y tenemos que seguir. Bueno, pues nos toca un poco, venimos en este inicio de temporada, empezamos con un equipo ilusionado, recién ascendido, con la inercia positiva, todos alegría. Nos enfrentamos a un club deportivo que ha dejado triste por el descenso, con la obligación de ganar, viene de perder una situación todavía más dramática, todos son urgencias. Y volvemos, ¿no?, a un equipo recién ascendido, con la ilusión, están disfrutando de la categoría, ahora mismo el resultado como que es menos importante, ¿no?, porque, bueno, como te digo, recién ascendido, están con esa ilusión, esa dinámica positiva, un equipo muy joven, la verdad que me ha sorprendido, no sé si Ranera, puede ser Ranera y Gabri Salazar, pueden tener 27, 30 años, son los más veteranos, me ha sorprendido mucho, un equipo, bueno, con una estructura definida, lo que han hecho en estos dos partidos, con líneas de 5, jugadores muy ofensivos, por dentro calidad, con Núñez, mucha fuerza con Cristian, o sea, arriba, bueno, pues, jugadores como Javi Feria, que puede aparecer por un lado o por otro, Borona, un jugador también desequilibrante, Bingo, Bingo o Gabri Salazar, quien juegue arriba, bueno, un equipo con las ideas muy claras, con un trabajo muy definido, que al final te acumula mucha gente en los últimos metros, los dos carriles muy ofensivos, o sea, un equipo que nos va a doler la cabeza, que nos va a hacer trabajar, que nos va a hacer pensar, y bueno, en la línea de dificultad, ¿no?, de cualquier partido de esta categoría, que añadimos lo difícil, ya lo he hablado con los jugadores, lo difícil que es ganar dos partidos seguidos en casa, es una estadística de toda la vida, en cualquier categoría, que ganar dos partidos en casa seguidos es muy difícil, bueno, bueno, pues tenemos un reto, ¿no?, para poder conseguirlo. Mister, el convocatorio de este partido, ¿qué nos puedes adelantar? Bueno, quedan dos sesiones, esperemos que los que están bien, pues, terminen bien la semana, y bueno, tenemos algunos ahí que están en duda, y vamos a ver, ¿no?, que es lo que, como seguimos en estas dos sesiones, tenemos el tema de Dan, del percance que tuvo el domingo con el golpe que se llevó, y también lo esperaremos, ¿no?, hasta final, por si puede ser convocado. Entonces, bueno, ojalá, pues, al final podamos contar con lo máximo posible, y si no, entendemos que tenemos una plantilla lo suficientemente amplia para poder cubrir las bajas que puedan estar. Mister, termino, lo que hemos comentado antes, una plantilla prácticamente totalmente renovada, durante la pretemporada siempre nos ha comentado que se ha ido probando, ¿no?, diferentes formas de juego, diferentes planteamientos dentro del campo, ya muchas personas han notado esa diferencia del equipo al iniciar la temporada, para bien, ya con eso es como algo un poco más sólido, un poco más fuerte, podemos decir que ya poco a poco esa búsqueda del equipo que usted tiene para esta temporada, la vamos encontrando, según van pasando la semana, aunque estamos al inicio de la temporada. Sí, sí, ya conforme estábamos montando la plantilla, conforme buscábamos el perfil de jugadores, queríamos eso, ¿no?, un equipo que fuera camaleónico, que pudiésemos, bueno, pues, en función de nuestros intereses, de nuestras necesidades, cambiar el dibujo con los mismos jugadores, ya lo hicimos el domingo pasado, o sea, lo hicimos en Llerena, aunque menos minutos, o sea, tenemos jugadores que pueden jugar en distintas posiciones, y dentro de una misma idea, de, bueno, de un trabajo que sí que tenemos claro, pero sí que tenemos alternativas en cuanto a los dibujos, o en cuanto al perfil de jugadores para ponerlo en distintas posiciones, y eso, pues, entiendo que nos da riqueza, ¿no?, y seguiremos, seguiremos viendo lo que mejor nos interesa, seguiremos conociendo a los jugadores que nos pueden ofrecer, ¿no?, en distintos contextos, y, bueno, yo creo que es algo que hemos buscado desde el inicio con los jugadores que queríamos, y ahora, bueno, pues, seguimos trabajando y seguimos descubriendo cosas de ellos que nos puedan ofrecer en el futuro, ¿no? Muy bien, gracias.